Ya no queda nada, estoy bajo cero 14 de febrero, mi mano en tu pelo Yo llevo fuego en el cuerpo solo cuando te tengo Cuando te tengo, yo pierdo la noción del tiempo El tic-tac, no insisto, Lady Azole Yo un cobarde, tú la mujer bonita de Martínez Ares Ya no me vale, que va, ya no me vale Mantenerme frío viendo pasar oportunidades Lo veo mientras ando por el parque Parejas jóvenes solo saben odiarse y amarse Y ya no tengo ganas de matarme Con nadie, puerta y aire, si no viene pa' portarme No quiero una mujer, Chanel Que pone precios a los besos para poderse vender No quiero una mujer, Jean Paul Mortier Que valora más este día que el resto del año y del mes Eras la chica del puente y así te ves Soltando la mano que un día te hizo sentirte bien Ahora mírame y mírate Vísteme despacio que tengo prisas pero hazlo bien No importa si cortas, vuelve a crecer Me reconforta saber que eres mi credo y mi fe Siete notas, un blog de notas, pistas desde el 13p Es un nota que evoca Eise para no volver Obvio que voy a mentir Obvio que voy a fingir Si aquí nadie ofrece amor me lo quedo pa' mí Mi tiempo es oro pero para ti es gratis Obvio que voy a mentir Obvio que voy a fingir Si aquí nadie ofrece amor me lo quedo pa' mí Mi tiempo es oro pero para ti Siempre me gustó la chica triste de la clase Una lana de rey y amor de yonki como Amy Dibújame un oasis que casi no puedo más Para hablar tengo la almohada y a ti te quiero en mi cama Tú tienes de dama lo que yo de Sergio Dalma Estoy creando llamas sobre madera mojada Estoy echando en falta tantas cosas que no sé cómo empezar A olvidarlas, ganas de olvidar al final Mirar pa' atrás no sirvió de na' No sé lo que quiero pero sí lo que no quiero Nací en enero, el invierno lo llevo dentro Escribo poesía pa' no cagarme en tus muertos Mis templos de anubis en los pliegues de tu cuerpo Avanzamos cuando nos quema el recuerdo Un reto es ser sincero rodeado de tantos cuentos Si lento muere rápido viene el lamento Ya duele otra vez a mentiras dulces Ocasión de demostrar todo lo que vales O mejor dicho cuánto vales Si el resto del año serés insoportables Caen en tentaciones como cantos de sirena Caen en trampas ocultadas por las velas Las sonrisas en pantalla son pasajeras Tras el telón nada es como su oferta La sociedad comiendo de lo insano Regalando amor porque se sienten obligados Incapaces de aguantar lo que les ha tocado Venden al mejor postor un roce de sus manos Algunos creen que lo que ofrecen es sincero Pero el amor no se compra con dinero No saben querer ni ser queridos No se puede compartir cuando estás herido Y quien de los presentes no ha sido engañado Usando tu amor y tu inocencia en vano Lo que están vendiendo fuera no me lo trago Sigo mis instintos y no los del ganado Los besos de hoy vienen regalados Dámelos mañana con sorpresa y por descaro Se dilatan mis pupilas y con ellas estoy fumando El humo nos rodea para terminar follando El humo nos rodea para terminar